Cuando yo estoy por producir el primer disco, en el año de 1997 que salió, Dios puso un sentir en mi corazón y Él me dijo así, vas a hablar de amarme y de amar al prójimo, y el prójimo más cercano, que es esa persona especial que viene a tu lado. Yo estaba soltero, por supuesto, en aquella época también, pero fue una encomienda de parte del Señor, vas a hablar de amarme y de amar. Entonces, mi primer disco tiene ese tipo de música, tiene música de mi forma de amar a Dios, y ahí hay un pop rock, hay un rap, está el Chico Fiel, y está la Serenata, cuando te veo pasar, en fin, son canciones que ustedes dicen, son como extremas. Pero es que era un mensaje que Dios te encargó. Si yo a usted le digo, hágame un pastel de vainilla y chocolate, usted no puede hacer dos pasteles diferentes, uno de vainilla y otro de chocolate. Por mucho tiempo yo tuve a personas que me decían, George, pero haga solamente esto, o haga solamente lo otro, la gente no está acostumbrada a tener una diferencia en un solo disco. Era en aquel tiempo del noventa y tantos, arrancaba con alabanza y terminaba con la oración. Entonces, la gente, algunas personas de la música me decían, no, 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 haga un disco de alabanza, y después si quiere una loquera de esas, de amor, porque así me decían, haga algo de eso. Sí, algo de eso. Lo que no saben es que son herramientas que son muy valiosas y necesarias en la iglesia. Porque Dios puso ese sentir en mi corazón, porque hace falta hablar del amor a Dios, no de pedirle a Dios. Hace falta no de acercarse a Él por quién es Él, no acercarse a Él para que le dé los panes y los peces. Y también hace falta buscar a una persona que nos, que, que, eh, decirle a la persona que amamos y decírselo con, con ternura, con cariño. Como una anécdota más, Jonathan, me acuerdo de una vez, tenía yo como 12 años, tenía muchísimo tiempo atrás. Yo fui a una serenata, eh, y la serenata era con coritos. Te alabará a Dios, todos los reyes. Esa era serenata. Y Dios nos dio un mensaje diferente. No un mensaje exclusivo, porque no creo, pero es un mensaje diferente, que ha llegado a alcanzar gracia delante del Señor y de mucha gente aquí en, aquí, bueno, y en muchos lados de Latinoamérica también. Cuando estás en el proceso de grabar ese, ese primer disco, te pasaron algunos, eh, inconvenientes. Y una vez que lo tuviste, ¿cuál fue la aceptación que tuvo en el mercado este, este disco? A ver, yo me acuerdo ahorita de estar con un pastor cuyo nombre o mito, ¿verdad? Para no, 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 no tiene chiste. No queda polémica. Pero él está oyendo una canción, es un, un señor que está oyendo un, un muy buen amigo mío, hasta el día de hoy. Porque el hecho de que pensemos diferente, pero en aquel tiempo, él oye mi canción, ¿verdad? Esa canción se llamaba Eres la respuesta, está en el disco, en el primer disco, el de Cerca de Ti. Y cuando yo le muestro la canción, dice, el coro de la canción, va toda la estrofa ahí hablando, una relación muy bonita, ¿verdad? Es como muy tierno, pero no se menciona nunca la palabra esposa, o esposo, o mujer, o no sé. Y el coro dice, Eres la respuesta a mi oración, la mujer amada virtuosa esperada. Y el, y el pastor dice, ¿ya la echaste a perder? La canción estaba preciosa, el, el teclado, lo que se estaba, estaba, la estaba produciendo Perucho Rivera en Puerto Rico. Y esta persona, su primera respuesta fue, la eché a perder. ¿Por qué? Porque lo que, en aquel tiempo, lo que mandaba, el, el, lo que, lo que, lo que estaba, lo que estaba en boga, eran los discos en vivo de Alavance y Adoración. Y yo tengo la oportunidad de hacer un disco, y algunas personas lo comentaron así, o sea, ¿cómo vas a desperdiciar un disco en hacer una canción romántica, en grabar una serenata? Pero, no es lo que uno solamente piensa o cree, sino lo que Dios te encomienda. Y él me encomendó que hablara de ese amor, y de ese amor. Y ese amor hacia Dios y hacia la pareja.